Joder la peña Toma Bueno Joder se ha lucido el deal Perdiendo push a nivel 2 ¿Cuánto cuesta esto? 2100 A ver se había un Fenrir Y el otro había hecho Higo perfecto Uff Diablo Qué absurdo el daño que puede llegar a hacerme este tío ¿Por qué me ha pegado? Hostias Se venía cansado de resubido Menos mal que he activado el 2 Porque si no sí que me moría O sea ahora que probar esa mierda con el tir No O sea esto No le tienes que pagar ningún básico ni nada ¿No? Mmm Yo me hago eso siempre Que tengo buena pinta la verdad La presión de Medusa es bastante ridícula gente O sea no voy a jugar Medusa Porque me da pereza jugar al Fennelly pero Nice game play ¿Qué haces con Amateras otra vez? ¿No te gusta? Sí pero a ti no Ya A ti que estoy sin manada compañero ¿Se lo ha robado? Ya a mí no me gusta Warchi pero bueno Por el content Por lo menos me gusta la skin ¿Sabes? Un devoto del content gente tenemos aquí ¿Eh chavales? ¿Qué os parece? Qué loco Qué pesado Guillo ¿Qué? Hmm Si Daseo me voltearán Aquí voy a la derecha Vale, me voy a hacer un regrowth Kusari 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 Archidruits Maybe Saltar al berserk Es lo que hay No me da para todo O igual me hago re... Es que cabrón encontré un evo jungla no me voy a retrasar más la defensa magica Pasa Oh mi dios tal puto heway que casualidad me cago en dios Misil izquierda Puedo ir a medio de Strangis eh Open si quieres Pues no Porque no hay nadie para gankear Puedes haber dado data A ver estaba... es que ha venido Hewagang que haría cada uno de vida El team no se conoce en el blue tío Tremendo el compi la verdad O sea... espectacular ¿Está le voy a ir o no? Un gameplay de calidad No, no Pero es que me ha troleado a mi compi tío Literalmente O sea el maui me ha tirado un 2 ahí tío encima Porque... No entiendo nada El muro ese me metía literalmente cero de presión Está Zenrira ahí Reventando a Hewag a ver si se lo carga Y uno de vida se ha quedado Ok Se muere Se muere Se muere ¿Mueren? Estoy rotando para allá también Roto matamos a alguno Este mismo Joder Algo directo en la puta mierda esta Jaja Vaya wall La ha puesto Elimir Jajaja Dios Yo soy ese Tiri Voy de la partida cabrón ¿Lo has visto Warchi? No, no lo he visto El Tiri va a cancelar el 1 Para meterle el 2 de cura Y va Elimir y le pone justo el wall En la cara al Tiri Para que se escape el maui Yo soy ese Tiri me voy hermano Te lo juro eh Pero me voy hermano Me voy Osea acabo salvando la puta Medusa Si, yo no lo se porque El DR o algo Pero Osea es que mi No he podido tirar el 2 antes de mi ulti Y la verdad no me acuerdo si Se podía tirar entre medias de la ulti Espero que no la verdad Porque si no he dropeado la mia Console wall Pues si mas o menos Ahora podemos hacer broma con eso Si, si Tiri yendo Ahora esta missing El Tiri sigue missing marquitos Te informo Ahí esta No se muere en serio Oh mira este bo Mira este bo Oh ¿Ayudas? Hola Pero que hace tío Osea La gente es una puta borracha Directamente tío En serio osea Son ganas de morirse ¿Sabes? Ese dash ofensivo Son ganas de morirse directamente Osea es 100% seguro que vas a motivación de ese dash Pues lo hace tío Joder la peña Toma Ostia ¿Te gusta mas con el hacha y lo otro o que? Si H y golden A ver es mas agresivo Muy evidente Pero también es mas blandito ¿Sabes? Más blandito no cabrón Al revés Hombre es mas blando ahora ¿Como soy mas blando con eso? Porque tienes una gold de play y te metes un intento de defensa cabrón Pero tengo un hacha Es que picha ese está todo el mundo aquí cabrón y nosotros no No A mi no me mires Yo soy midlaner y estoy en el medio con mi medio Pues si van las cosas Tu medio que he tenido que matar yo Console wall El amusen para salvarse de nosotros y tal No muy vaya La verdad Es una mierda cabrón No sé si corro mas con unos regrowth No tengo ni idea nada Sabia que me iba a intentar cancelar el back Si no me lo cancela pues nada Y si me lo cancela pues me cago en su puta madre y ya esta Si no se ha llegado el gold Si se ha llegado Como que no Me esta diciendo que me han Me han timao Me han robado Son 8.50 No son 900 900 Eran los drum games Otro pesado sin amigos Me voy a curar a full hermano Ah que esta picado porque le he robado el blue Curioso Estos muertos aquí No les ha salido muy allá la cosa La de matar a him la verdad Osea estaba el buffo todavía Por 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 recoger Dura 90 en el suelo Osea me jodería hermano Pero y ya estaba Y estaba a punto de salir otra vez Si, 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 porque si no lo coges Pues se queda ahí 90 Y pero empieza cuando cae al suelo No cuando lo coges ¿Sabes? El cooldown El propio buffo Había un nuevo por aquí Si, mira también está por el acecho Si, mira también está por el acecho Te haces las arpias pochas esas Que van para ti Porque no hay idea warche tío No se, ala Es free farm Te he muerto No warche no Me ha metido un buen muro Y mira No se ni como me ha llegado La verdad a esa distancia Pero me ha llegado justo Un solo wall Pensaba que no llegaba Y por eso he tirado el rash recto Pero ha llegado Ha llegado Si no hubiera tirado un horizontal Contaba con que no llegaba Habrá llegado por... Bueno, por justo, justo La verdad Justo, justo Ha sido la Ejibu Aparte ya no tengo que hacer anti-healing, ¿no? Madre mía, tío, Mizai Tío, ¿qué pasa con ese pavo? ¡Es Dios! ¿La jungla o qué pasa? Está reventando el tío Coño, la corta al dash O sea que sí Se ha comido la ulti en la cara La app Tengo que toltear directo a Madreusia Y la mataba Ha troleado un poco Un poquito aquí Ok, Agardín O sea que no A ver A ver Shoguns Spirrow Y Archidruitsis Mira, manteguilla ya que La bodyblock la han hecho Dios, vaya moto, eh Moto mami, moto mami Hostia, el bodyblock Ha sido putada, eh Ha sido putada Free pyro Está el gibo en la derecha No, Wing is the ultimo No Comprarlo Axe Tienen 4 lows Tienen 4 lows A mi me da igual los lows Perdón No he visto lo de correr con el 1 Tengo que ir robando jungla, tío Tengo que ir robando jungla, tío Tengo que ir robando jungla, tío Toma ¡Dios! Haya bombazos, tu Subo, que quó Lorcema Yo se largue Es malo, como si es Leonardo DiCaprio, tío La mierda de play, tío viene aquí y va a meter una bomba a picha y perdemos la gol Ok Mata No Encima me gasto Bits Dios Este pavos está luciendo también No tiene bits Joder que poco lo ha tomado ulti Delante Pero la ha cancelado algo supongo No creo que el DR afecte a esa ulti Yo creo que si No yo creo que no Corre Adanti Es como si el DR estuviera afectando a la ulti del ¿Está muriendo por aquí? Si 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 le damos tu 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 Cuidado maldas Cuidado eh Ahí está Estaba esperando Estaba esperando Al momento claro No mal Ojo Jibo ¿Estás bien tú? Pero tiene ulti no 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 sé Creo que no Es Sable Mire Está por He fallado He fallado a la primera Yo no Menos mal Me ha puesto el muro Tío El Nakazuki este Que deje de meter cola Tío Que me está acosando Me está acosando Warchi He escuchado a Medusa creo Ok ok Tenía la ola El puto Jibo otra vez Ya No sé por qué No sé No la había usado defensiva para salvar Hace un segundo No sé Habrá pasado mucho tiempo No nos damos cuenta Que cuando estoy contigo El tiempo se me pasa más rápido Warchi La verdad es que sí Cuando lo pasas bien Ya sabes que pasa Ay Sorry Yo para coño quiero esto Si lo quiere el otro mao Bueno Esos taxas Esos mauios son defensivos Que mauios va a level 15 El cabrón ¿Qué hace el level 15 el maui? ¿Qué le pasa? Que es muy alto Ser un support cabrón Pesaos te pago Su única misión es matarme Brother Frippiro Warchi Frippiro Vamos Están metiéndose para jungla derecha Está reventado cabrón Tengo que mirar en normal casting O cómo coño funciona la bomba de distancia ¿Cuánta distancia la puedes soltar? Tengo que meterme en Jager Practice Y soltar una Porque soltar una Ah que juega en Nissan Sí ¿Pero tú sabrás? Pues eso Que no lo sé Coge la tuyo Que sí Dímelo Negativo Negativo Ya veo que negativo Ya Si la mujer en este no estará goceándome ¿No? ¿Qué pocos procs tengo tío? Solo 12 cabrón Diablo ¿Qué tomas procs? Uff La gente me está goceando Warchi Y vos que va de segundo Tiene 13 Se va a hacer el fire creo Ah ni de palo Están dándole eh Estoy yo, estoy yo, estoy yo Estoy yo, estoy yo Último Seguimos, seguimos, seguimos Tasea, tasea Warchi No me han dejado Está el agujerillo ese que decían ¿No? Me ha gustado el agujerillo ¿Por qué estamos aquí? Hay un tier 2 ahí tío Sin de nada Es que era la bomba risas tío La bomba está muy guapa El Xander en área ese tío está guapo en verdad Nos fuimos ¿no? De aquí Pero totalmente fuera de aquí Nos vamos Me dispongo a pusear a la derecha Pues ni tan mal Matelazo eh Me ha empezado a jugar la más Psyche Madre mía Gasco de pick ¿Verdad? Está guay tío Tiene cero skill Cero mecánica Tiene un 5 Skill cero cabrón Bueno a ver Tiene que saber lo que hace la pasiva y ya está Y sabe cuando cambiar Ya está Puta Carter No sé tío No sé tío No sé hermano Lo que no sé es porque el G1 no ha tirado ulti para intentar asegurar el fire en plan a los yolos Lo ha silenciado Ahora has silenciado Sí y luego ha tirado ulti fuera con un pringado con un pussy Tampoco teníamos alternativa ahí Bueno Puede haber muerto como un hombre Como un guerrero ¿sabes? Como un guerrero No es como van normalmente lo que quieres es eso O sea Hicidarte Muy worth it Jajajaja Hombre se ha muerto después Así que qué maldad Por lo menos muere te haciéndote daño He salvado Que no, no Que se ha muerto después Así es verdad Es verdad que han bichas ha sido como locos No me acordaba Joder vaya paliza me han dado Dieu El Nexus este se está luciendo Vamos con el gameplay Joder vaya mierda ulti en maui Ulti de elegimos Nosotros estamos aquí mirando cosas ¿Ella? ¿Por qué hombre y en medio tío? Oh no Estoy muerto No Marquitos no Hostia tío El puto Jibo es que es un pick más un balance Es que es su puta madre Por eso nos morimos tío Que te mete cada puto cañonazo ¿Qué hace este con Blink? Corre perro corre Por aquí por aquí por aquí ¿Qué hace el cabrón girándose? Hostia el Jibo lo que mete tú Espero que no Ese tío va muy rápido Pero es el único que va rápido Bueno El único único tampoco Pero Dios Como loco Es más malardo Como putos enfermos Ahora hay que ir al Fire El Fire sale ahí súper rápido Es pista si ya estás en otro puto Fire No sé Ya no voy a dejar solos más En medio Tú de mi lado tío De mi verita Lo que pasa es que he visto Que la Tín entraba Y que no quería Se elevó Que lo que Se ha cagado No está aquí Tenemos que hacer el piro Para la bomba Deberíamos hacer Feny de izquierda Nadie viene tío Nadie viene Puño Si es que el Heimdall Ha ido al Blue tío Confío en él Ya lo sé Ya lo sé Yo también pensaba Que venía Heimdall Pero no Dios Ok Otro Fire de la mierda No sé dónde he tirado Mis beats Tío Vale Eh Me ha contestado Los de Hi-Ref Hace la bomba Hasta los cojones Tío ¿Va a venir o qué? A ver si han bañado A ver Wari Chavales No te lo dicen Creo por eso ¿Que no? A ver Dice We expect Ah pues no No me lo comentan No me lo dicen Cabronas No me lo confirman Eh Eh Dios No sé quién coño Trolean el Fennig de izquierda Pero qué cabrón Por cierto El Tyr se ha quedado En la season anterior Con esa Ubil ¿Eh? Estoy coming ¿Eh Warchi? Déjame algo del protagonismo Para el resubido Quita coño Porque no le podía pegar Al Fennig Porque estaba El muro raro Puesto ahí Hermano Me he hecho el Binding En vez del Druid Estoy cuajado Tío Ya no he resubido Y este qué Vamos a tomar por culo Este Toma Diablo Es su puta casa A fotico me comió Tú Me la pongo Las moscas Me largo Me largo cabrón Hemos tirado Un par de Fennig Los pochos Pero bueno Cuesta El finish Tío No da sensación De que cuesta mucho Joder Si ayer Ah vale Tío Ayer no paraba El titán no El titán es como muy fácil Pero el finish en sí Joder Tío O sea Como está tan cerca El titán De la peña Tío ¿Sabes? Entre vivos Te defienden Tío ¿Sabes? Eso está bien Sí, sí Entre vivos Te lo defienden Mendele a Gold Del nuevo Pues sí De momento No puedo Porque no tengo oro Malardo Sale en nuevo El fire La verdad Que esta gente Se podría Posicionar bien Warchi Warchi Si nos morimos aquí Perdemos Ya Pero es que Esta gente Mira que está haciendo Vamos a perder Medusa ¿Peleamos? ¿Peleamos? ¿Y that maybe? Hostia Vaya cola Dante No se han visto No se han visto Pero corre Pichada De hacerte Minions Hostia Así si hermano Así si Un esquivo Finish 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 Oh quiere picar Cuidado Warchi Cuidado Hostia Que patético He quedado Toma Otra ulti Por el mismo sitio Sin comentarios Pero que querías Tío Oh Estaba Backeando ahí ese Lo financiamos Ahora sí ¿No? Mira le damos Pues habrá ¿Qué? Hostia Directo O Discord Ha sido eso Un Discord Creo Nada Si subiese una mierda Warchi 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 Mierda Rafael Poli No me conozco Dios Bueno ya está ¿No? Hoy sale el finish De verdad No como el del otro día Sale Sale Hostia Pues lo mal Que nos viene a decir Ulteándonos Ni nada raro Totalmente Totalmente Hola Julito Lo hemos ganado Por jugar con el pelo afuera Un cordial saludo Yo tampoco he jugado tan bien O sea he jugado bien Pero Sin más La verdad Esto se ha llevado más El spotlight El Warchi Y el adapting Yo he hecho lo que tenía que hacer Pero es que ahí han liado Lo han liado en el leite O sea esa última lucha Random que hemos ganado O sea que han hecho focus a vosotros Yo detrás del muro Les he volado la cabeza O sea La pistola que se metió Ya 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 Yo he baitado ahí muy bien Y luego me he pirado rápido O sea que No es que se han puesto a pegar Así se Cuando tiene un medio Que pega fuerte Un mago tío Como Warchi Se confía en el medio tío Y si da gusto Baitearse a uno mismo Warchi Si da gusto La verdad es que si Cuando tú animas dos días En una partida Medio guarra Pues entonces No da gusto Baitearse Pero en esta si Y en esta si Un mago tío 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 Gracias por ver el video.